Bueno chicos, otro sabadito más Que nos vamos al río Hoy por fin Podemos llevarnos la máquina Porque ya nos ha dicho un compañero Que tenemos agua por allí O sea que vamos a ver si podemos Hacer una pocilla por allí guapa Y a ver que tal se da Ya estamos para aquí Vamos a hacer Un pocito Esa es la intención Hacer una pocita Ahora que tenemos agua Podemos poner aquí la máquina Hemos traído los trastes Y nuestra intención de hoy es Hacer un pozo aquí en esta zona Por aquí por la mitad Hacer una poza Quitar sobrecapa Llegar al terreno que hay aquí Que es como una arcilla Muy blandita Y procesar ese terreno Que es donde sale el mejor oro Así que nada, da gusto ver el río así De nuevo con agua Una pasada Así sí Así que nada, vamos a la tarea A ver que tal se da el día Bueno aquí donde tengo clavada la pala Exactamente ahí Vamos a hacer aquí una pocita Vamos a quitar toda la sobrecapa Ahorita hora y media quitando sobrecapa Hasta llegar a la zona que nosotros queremos Que es donde sale el mejor oro Que es más para abajo En una arcilla amarilla Que sale bastante oro Así que vamos a hacer la poza Vamos a limpiar primero la zona Y luego ya procesamos Y ya está Al lío No, todo lo de arriba Para tirar No sale más robo Ya bueno Pero es eso ya Vamos a empezar Hacia donde quieres O sea, si te caemos el pacho Da igual, da lo mismo Donde quieras Y se va a estar todo cerrado Si se trata de quitar todo esto Ahí estamos haciendo el pocillo Y aquí he colocado la máquina Vamos a ir probando A ver en qué punto Nos empieza a salir algo de oro Y a probar la máquina Claro que la hemos puesto así por encima Luego ya dependiendo De lo que vaya saliendo Pues Procesamos esa tierra O seguimos para abajo Pero bueno Vamos a empezar a hacer pruebas Voy a colocar aquí El móvil Y aquí le vamos a ir a regar En el momento que veamos Que sale algo de oro Pues empezamos a procesar esa tierra A ver, en principio aquí sale en la arcilla O sea que Hasta que no lleguemos a la arcilla Sí, bueno, nada Hay que ir echándole tierra Y cuando hayamos echado 10 o 11 paladas Le echamos un vistazo Si ha salido algo de oro Pues seguimos Si no ha salido nada en 10 o 11 paladas Pues lo dejamos 10 o 11 Ahí tenemos ya la primera La primera De momento no se ve mucho por aquí Pero bueno Aquí tenemos la segunda Acabamos de coger la otra Hace un minuto La anterior palada Vamos a pillarla Ahí va Ahí está ¿Dónde están las pinzas? Espera A ver si la puedo pillar Ahí está A ver Al botecito Ya es la segunda Mirar Ahí tenemos 4 Y luego aquí Ahí hay otras 3 Y queremos Voy a hacer una limpieza A ver que sale Porque luego esta máquina Esconde mucha arena negra Al ser la alfombra negra Y debajo de ese rifle Siempre se queda bastante Esconde mucha arena negra Y luego debajo de esa arena negra Suele salir más fino Así que voy a empezar Voy a hacer la primera limpieza Mirar ahí como se ven ahora Las 4 Hay 5 Ya ahí 5 Visibles Vamos a limpiar A ver que sale aquí Vamos a limpiar vamos a ver vamos a ir a la vuelta ahí delante de la máquina que ahí tengo agua vamos a ver si hay algunas lo que pasa es que se cuesta mucho verlas mira lo que habíamos visto y algo más hay lo que pasa es que cuesta a ver si la sombra ay ay ponte tú a ver un sombrita ay ay está bien mirad que trocitos y seguro que debajo de la arena negra mirad que cantidad seguro que todo esto es arena negra seguro que para ahí debajo hay más pero bueno luego ya lo juntamos todos y lo limpiamos que si no nos tiramos todo el día limpiando arena negra acabamos de limpiar la máquina y en la segunda palada que he echado ahí ha caído otra una ahí y otra que hemos visto antes para aquí también que la ha visto el compañero a ver dónde anda no se deja ver pero bueno había otra por ahí esa esa va para el bote a pinza a ver si la grabamos a ver si la grabamos mirad ahí está aquí a la piedrita mirad que guapita está gordita es pequeña pero gordita ahí está venga venga para el bote venga para el bote bueno ya hemos hecho otras 10 o 15 paladas y ya hemos visto hay dos puntos ahí arriba hay otro par de ellos ahora no se verán ahí en esa esquina también ahí hay dos y por ahí arriba ahí también ahí también había alguno hay un par de ellos por lo menos había dos bueno vamos a limpiar otra vez a ver que nos sale de esta vamos échala para el cubete bueno vamos a hacer como antes le pegamos un meneo y luego ya lo limpiamos del todo a ver que sale ahí van apareciendo ahí van apareciendo luego ya lo limpiamos bien porque es que si no se tardaría mucho en limpiar mirad ahí salen otras poquitas a ver que vea yo ahí ahí andan no para 20 paladinas que le habremos echado por ahí cada uno más o menos demasiado a ver si se ve es que si no por ahí se ve bastante más que más a darle candela voy a limpiar yo mientras esto tengo que terminar esto ahí aquí está un poco lo más gordo esto como tiene un poco ya de agua se lava bien gracias 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 Gracias. Una, otra, otra. Mirar todas las que van ya. Vamos a hacer la limpieza. Hay muchas finitas, pero ya hay unas cuantas. La mayoría son finitas. Ahí hay otras dos. Aquí abajo hay otra. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Ahí también. Bueno, me voy preparar para hacer la limpieza. Y a ver qué nos sale. Venga, voy a poner el culete. ¿Me echas agua tú para aquí? ¿Eh? Échame agua para limpiar. A ver, me voy a poner para allá. Que tengo ahí el cubilete. ¡Esto es! A ver. ¿Qué? ¡Suscríbete! vamos a quedarlo aquí que tenemos más agua sí, ahora sí ha salido bastante, sí, ahora sí, ahora sí, mirad, a ver, luego ya lo he limpiado bien limpito, si ha salido para hallar una gordita, ahí está, esto de dos capazos, mirad qué diferencia, esta es la misma zona, donde hemos estado la semana pasada, que estaba totalmente seco, mirad cómo está ahora, ahí justamente está toda esa línea, esa línea de ahí es la que hemos limpiado nosotros durante todos estos días, justamente esa orilla, y mirad cómo está, ahora ha venido el agua, lo ha tapado todo, ha quedado, vamos, y ahora andamos para aquí limpiando un poquito, porque claro, con la corriente, fijad cómo ha descubierto los lechos, ha descubierto todo y andamos para aquí buscando en las grietillas, aquí anda el colega limpiando una grietilla, y bueno, no es que esté el río muy, muy bien, pero bueno, ya tiene agua de ese lateral, viene corriendo y limpia, ha echado el agua ahí, hemos hecho dos o tres baterías de país, he limpiado yo ahí, ahí un poquito, y ahí me han salido cuatro o cinco puntines, a ver si pues ahora te hago aquí, y vamos a ver si, si aprovechamos esto que ha hecho el agua, que nos ha limpiado los lechos un poco, para ver dónde se nos ha escapado alguna grieta, y cosas de esas, luego ya después, hemos estado un buen rato ahí en la poza, hemos sacado bastantes puntines, hemos sacado un par de pepitillas, y ya nos hemos cansado, y ahora nos venimos para aquí a echar el rato, solo a cinco y pico la tarde, nos venimos para aquí arriba, sacamos otros cuantos puntines, y ya hacemos el día, un poco de obra, y un poco de así a lo poco a poco, pues vamos llenando, pues se ve un puntín, mira, un puntillo, bueno, ahí está, sí, dos, bueno, tres puntines, uno más grandecito, y esos dos, bueno, está bien, bueno, sale, vamos a seguir, bueno, chavales, se acabó por hoy, vamos a ver si nos da tiempo a ir a visitar una mina que tenemos aquí cerquita, y estamos baldados ya, hemos estado a poza, hemos estado un ratito a grietas, a batea, y al final, bueno, han salido tres pepitillas, no ha salido mucho tampoco que digamos, pero bueno, tampoco hemos hecho mucha obra, ahora que tenemos el agua y flojamos, estamos mayores ya, estamos mayores, bueno, yo creo que el gramillo si lo hemos rascado, ¿eh? ¿Podemos andar? No, no llega, pero bueno, ahí está, a ver, así grandecidas han salido estas tres, no, esta es un poco grandecida también, pero vamos, la más grandecita, ahí está, esta es la más grandecita, tía, y suena, esta es gordita, pero es pequeña, es como una bolita, sí, esta suena, pero es pequeñita, y estas dos, esta también está guapa, eso tampoco está mal, y también chisca, bueno, y la primera que salió, esta fue la primera que nos salió, que tiene un color más raro, la primera que nos salió, que luego la pillamos con las pinzas, esta viene de beta, se le ve que está poco rodada, además no pesa nada, esta ni suena, casi, casi flota, y nada más, esas ya son todas más pequeñitas, pero bueno, entre unas cosas y otras, yo creo que el gramillo si lo hemos, si lo hemos rascado, si han salido varias gorditas, ahí está, venga, vamos a ver si nos da tiempo a ver la mina, y si me da tiempo a verla, pues ahora cuando veáis esto, o algo antes, la habréis visto ya, vámonos, mirad, la boca mina que os decía, aquí, al principio de la mina, hemos visto un cuadrado, esto de aquí, esto de aquí, y me ha explicado, que esto lo hacían ellos para dejar aquí, las luciernas y todo lo que usaban, para entrar luego, directamente, a la mina, es que no se ve, pero bueno, es una mina, está bastante limpita, mira que pasa araña, esa, esa ya te hace un poco de popita, y nada, os la enseño, y veis como es, bueno chicos, estamos en la mina, hemos entrado por ahí, ahora os enseño, se va a ver muy poquito, porque no hay casi luz, uy, que asustó mal al murciélago, un murciélago que ha ido para allá, el pobre, que le ha asustado, aquí hay una cámara, pero ya empezó a caerse la tierra, del techo, y por aquí, por aquí sube para arriba una, una galería, mira, hay murciélagos ahí arriba dando vueltas, por ahí sube una galería, no se le ve nada de, voy a ver si soy capaz, de llegar sin molestar mucho, al murciélago, yopá, aquí estamos, y a ver, ahí está, mirad, aquí hay otra, y para allá, donde hay murciélago, como huele, donde hay murciélago, es porque está comunicado, por ahí sigue, por ahí sigue, pero está hecho una pena, la verdad que está, muy abandonada, pero bueno, vamos para afuera, que no hemos traído nada, solo el móvil, voy para allá, a ver, voy, opá, que ya ha subido para aquí arriba, está lleno de cagadas, de murciélago, ¿qué es eso? no, ahí sigue un agujerito, pero nada, mirad como está lleno de, por aquí, por aquí bajamos, ahí está, sí, estaba viendo para arriba, sí, sí, sube, sí, y entras de pie, a ver si se ve con el vídeo que he grabado, por aquí salimos, vamos para afuera, mira, por aquí baja, otra galería, para abajo, y por aquí salimos, fuera, ahora le voy a enseñar por fuera, y ahora es que bonita es por fuera, save, y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.